En esta mañana nos honran con su presencia y agradecemos el apoyo y el respaldo de cada una de las entidades presentes en este lanzamiento del operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024, nuestra gloriosa Policía Nacional que se realiza de manera simultánea en todo el territorio nacional. Y es que la Semana Santa es un tiempo de recorrimiento, de reflexión. Conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrificó por los pecados de la humanidad. Esta celebración representa la importancia de la fe, el perdón, la misericordia y la solidaridad al prójimo. Llegó la hora cero, donde todas las instituciones del gobierno que tienen que ver con salud, emergencias y seguridad, incluyéndonos, no contamos conjuntos para abrazar la vida. La seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos de nuestra provincia de Duarte en el marco de la Semana Mayor 2024. Estaremos activos 24-7 los miembros del PMR, el cual yo dirijo, velando por su seguridad y por la prevención, la mitigación de los eventos catotráficos y dando respuestas rápidas y oportunas cuando sea y cuando se necesite. Ya son cuatro años que hemos estado al frente del PMR y juntos hemos podido evitar muchas tragedias. Hemos articulado planes organizados para pasar estos tiempos de asueto con tranquilidad, que es lo que desea nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quien nos recomienda velar por la seguridad ciudadana en todo este tiempo de cuarisma. Dentro de estos 24 puestos de socorros, en la provincia tendremos cuatro bañarios que van a estar clausurados, que podríamos mencionar. Tenemos en el municipio, perdón, el Instituto Municipal de Senuí, el Cifrún de Jaya, tenemos en Las Guaranas, el Canal de Paraíso. En el municipio de Pimitén tenemos el Chapuzón y en Arenoso el Canal. Ya las autoridades de seguridad ya tienen conocimiento, se ha hecho un levantamiento, una evaluación antes de continuar con la clausura y ya se van a estar colocando los agentes allí a partir del día. El operativo de Semana Santa, Conciencia por la Vida 2024, inicia este jueves a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Continúa el día viernes, el día sábado y día domingo en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que es la sala de situaciones que va a estar manejando toda la provincia, está instalada en el local de la Defensa Civil, al lado de LIR Comercial. Ahí estarán editados todos los enlaces de las instituciones que componen el Comité Provincial de Investigación y Recuerda. El Comercial. La Comercial.